Isabel, estás aquí conmigo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para ti. Bueno, momentos interesantes de cómo están cambiando las cosas. Tú sabes que hay ciertas cosas que en Estados Unidos llaman un dead cat bounce, que si tú lanzas un gato de una cierta altura, así está muerto o rebota. Pero estamos en un momento de dead cat bounce o vamos a tener la oportunidad de tener un rebote y volver a crecimiento económico y de la bolsa importantes como teníamos hace años antes de la pandemia. Bienvenido a Pedro. Gracias, vale, gracias. Gracias. Mira Pedro, a ver, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Eso es lo que todos deseamos que ocurra en esta economía, que este primer trimestre, que no fue para nada positivo, para este segundo trimestre las cosas evolucionen de una manera diferente, que el consumo se recupere, que volvamos a ver ciertos movimientos en la actividad económica. Pero yo diría que hay muchas cosas que todavía deben ocurrir para volver a caer en ese optimismo, ¿no? Creo, lo que sí pareciera cierto es que este crecimiento de 8 o 10% que tuvimos el año pasado va a ser muy difícil que lo alcancemos este año, ¿no? Unas cifras más optimistas en este momento apuntan a que tal vez tendremos la mitad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Eso sí, y solo sí, se recupera la producción petrolera, pasan algunas cosas como, por ejemplo, aumentos en la capacidad de compra de los salarios, que no necesariamente tiene que venir ligada solamente con aumento en los salarios, sino también con un control en la inflación, que para mí es lo más importante, porque no hacen nada con aumentar el salario un 100% si la inflación es superior al 100%. Entonces, tienen que pasar muchas cosas que ahorita yo, en esta tercera semana de abril, no las tengo tan claras, ¿no? Primero, el tema inflacionario, tuvimos un mes de marzo positivo, abril parece que va por ese mismo camino, pero mira, la gran pregunta es, mayo, junio, julio, el año pasado, el rebrote inflacionario vino en agosto, cuando la tasa de cambio aumentó de manera importante, y luego vimos lo que pasó entre octubre y diciembre. ¿Hay suficientes divisas en Banco Central para poder defender el tipo de cambio? Esa es una de las preguntas. Lo otro es la recuperación de la producción petrolera. Estamos en 700.000 barriles, pareciera que se estabilizó. A Venezuela no le sirve una estabilización de la producción petrolera. Venezuela necesita, de manera urgente, un aumento en la producción petrolera. Y el tema de sanciones, que es un tema álgido, es un tema que a la gente le encanta ponerse a pelear conmigo con ese tema, pero que yo creo que es importante, porque si las sanciones, no hay una flexibilización de esas sanciones, mira, el techo del crecimiento económico es bajo. Entonces, mira, Pedro, yo creo que todavía es muy difícil, yo creo que sí va a haber crecimiento este año, pero hay variables allí que están apuntando a que no están teniendo el comportamiento que uno pudiera haber esperado de ellos. ¿Por qué te pelean lo de las sanciones? Qué ingenuo. A mí también, por eso te pregunto. No, pero es que somos varios, Pedro. Mucha gente cree que uno o dos somos los que estamos, y tenemos tiempo. No es que nos dio una moda ahorita en el 2023 de ponernos a decir que las sanciones no, no, es que tenemos mucho tiempo. Yo te diría que varios años, desde el inicio, el tema de sanciones, somos varios, los que hemos alertado de que las sanciones no son el camino para generar cambios en Venezuela, las sanciones no, no hay precedente alguno de que generen algún cambio político, pero hay muchísimos precedentes en que sí generan daños económicos importantes, sobre todo en la población. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí que Chevron esté aumentando producción petrolera? Bueno, y tienes, los dolores de Chevron son los principales, son la principal causa por la cual el tipo de cambio se haya mantenido estable entre febrero, marzo y abril. Esos dólares son los que han permitido hacer política cambiaria, por lo menos hacer inyecciones en dólares, cuando la gente se pregunta ¿para qué me interesa a mí que aumenten la producción petrolera? Entonces, mira, yo creo que el tema de sanciones es un tema que debe ser revisado, lamentablemente, en una parte de la población, en una parte de la oposición, que jura que con las sanciones le van a generar un milagro económico. Mucha gente cree que el crecimiento económico viene por sanciones, algo realmente increíble. Si eso es así, hay que cambiar los libros de texto y colocar políticas para el crecimiento. Sanciona a ese país. O sea, una cosa realmente increíble, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, mira, si de verdad queremos un crecimiento sostenido, hay que hacer muchas cosas, entre ellas flexibilizar las sanciones. Con sanciones, Venezuela no puede vender petróleo más allá de lo que está vendiendo actualmente, por ejemplo. Y volviendo al tema de la inflación, una pregunta que te tengo es que, históricamente, la Reserva Federal no va a continuar aumentando las tasas de interés cuando están más altas que la tasa de inflación. Y actualmente se encuentra así. La inflación está en 5%, las tasas de interés están en 5.5. Pero la inflación es un tema tan importante ahorita en Estados Unidos que tienen que continuar haciendo, tomando distintas medidas para bajarla, llegar a 2%, que es la meta. ¿Cómo ves tú qué acciones debería estar tomando la Reserva Federal ahorita para seguir en este camino de bajar la inflación? Oye, no te he saludado, ¿cómo estás? Disculpa. No, no te preocupes. Mira, a ver, esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo y creo que es la pregunta de moda, ¿no? O sea, ¿qué va a ser la Fed? Yo soy de los que piensa que ya aumentó de manera importante la tasa de interés. Cuando esos incrementos en la tasa de interés ponen en peligro el crecimiento económico, yo creo que hay que parar. Creo que en ese punto estamos, ¿no? Aunque hay señales que invitan al optimismo, creo que continuar con la política de incrementos en la tasa de interés no creo que sea una buena decisión. Ojo, lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo un economista desde aquí de Venezuela, donde para nosotros una inflación de 8% anual es el paraíso. Sería lo mismo. Donde, mira, tuvimos 4%, 4% según cifras del Observatorio Venezolano de Financias, porque el Banco Central no las ha publicado, pero 4% en un mes. Y nos pareció que los precios no se movieron. Y en Estados Unidos están preocupados porque están entre 6 y 8% anual. O sea, un poquito para entender la diferencia y las magnitudes con las que nos manejamos en Venezuela versus el resto del mundo, ¿no? Pero, mira, ojalá que la FED, yo considero que la FED debería empezar a ralentizar esos incrementos, debería disminuir el ritmo de esos crecimientos de la tasa de interés. Y creo que la inflación va a empezar a ceder. Creo que el tema inflacionario viene muy atado también al aumento de los precios de la energía que han estado estables. Y si siguen los temores de recesión a nivel mundial, creo que van a disminuir. Claro, aquí tienes un tema con la OPEC más que de manera sorpresiva contrajo la producción. Eso prácticamente nadie lo estaba esperando. Y eso ha sido un soporte para el tema de los precios. Pero te insisto, yo estoy en contra de más aumentos de las tasas. Yo creo que el mercado va a hacer que esa tasa de inflación disminuya. Creo que le va a dar una... Sería una excelente noticia tanto para la actividad económica como para el tema crediticio o para el tema accionario en los Estados Unidos. Luis, tengo que hacer una pausa. Si no te importa, volvemos contigo y con Isabel Pensini. ¿Te parece? Dale, seguro. Gracias. Luis Oliveros, economista. Vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos y ya regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023 Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracay Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. La Vivía Liga Margarita permet Margarita Margarita Caracas Margarita Margarita Amars Margarita Té Margarita ¡Gracias! 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 Vuelta con Luis Oliveros, Pedro Pensini e Isabel Pensini en Pensini al Cuadrado. Luis, ¿cómo estás? Estábamos hablando sobre las sanciones, que es un tema que es polémico, porque algunos creen que vamos a cambiar, y miran, más de 120 casos, me han hablado con John Magdaleno, con Luis Vicente León, todos ellos no han visto en ningún país que a través de las sanciones cambien, y hay un mito que lo que pasó con Mandela en Sudáfrica fue así, pero la parte de todo eso fueron circunstancias distintas, más bien lo que hace, la opacidad que traen las sanciones, y esto te quiero preguntar, porque no salen cifras, sino noticias de lo que está sucediendo en PDVSA, muchos de estos negocios se tuvieron que hacer en Bitcoin, pero también en Linterin se pudo perder mucho dinero ahí, ¿qué información maneja al respecto? Mira Pedro, todo lo que dijiste es muy cierto, el tema de sanciones lleva mecanismos de comercialización más oscuros de los habituales, con menos posibilidades de rendir cuentas, con menos transparencia, con innumerables, con mucho más inconveniente, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene, y aquí no estoy defendiendo PDVSA ni nada, pero PDVSA para poder, el Estado venezolano para poder vender petróleo, tiene que hacer maromas, y así todo, en Asia lo vende a descuento, y a descuento que en el momento llega hasta 40%, más aún con el tema de la guerra, no de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces mira, todo eso, aparte de que muchos pagos estén en efectivo, y bueno, aquí pudiéramos pasar toda la tarde hablando de eso, y eso indudablemente es un caldo de cultivo para el tema de corrupción. No estamos diciendo aquí que por culpa de las sanciones es que exclusivamente la corrupción no apareció en poderes para nada, como tampoco estamos diciendo que por culpa de las sanciones cayó la producción petrolera de Venezuela, no, ya Venezuela tenía problemas económicos, ya había caído bastante la producción, pero las sanciones fueron como el detonante de que más cosas negativas estuvieran pasando. Entonces mira, y lo otro es, ¿qué es lo que uno está pidiendo? Uno lo que está pidiendo es flexibilización de sanciones, por ejemplo, que dejen a HB invertir, que dejen a N invertir, que dejen a Repsol invertir en Venezuela, y allí pudiéramos tener un repunte en reducción, pudiéramos llegar a un millón, un millón y medio, recordemos que hace poco Venezuela producía más de 3 millones de barriles. Entonces, esa es la discusión, y eso es lo que uno está solicitando con este tema de sanciones. Y hay un tema con las sanciones también muy importante, que es un tema psicológico, que hace que las personas que están sancionadas se unan más y tengan más poder entre sí, más confianza entre sí, porque lo que sucede es que como se les cierra a todo el mundo, el resto del mundo, y solo pueden estar limitados a ciertos lugares, ciertos movimientos de dinero, se fortalece mucho más esa oposición al cual está sancionada. Quiero hacer una clara historia. Nosotros hablamos de las sanciones generales, no las individuales, en eso no nos estamos metiendo. Exactamente. Y Isabel, lo que tú dices es tan cierto, que el tema de sanciones lo que hizo fue fortalecer aún más los lazos de Venezuela con China, con todos estos países que como dice Isabel, ya han sido sancionados, hay un no-how, y era un poco estúpido pensar que ese no-how no iba a ser compartido entre estos países y se iban a ayudar. Y adicionalmente, los descuentos que tiene que hacer Venezuela en venta de petróleo son descuentos que favorecen al presupuesto chino y al presupuesto de la India, porque es un petróleo que está vendiendo más barato a China, que está vendiendo más barato a la India, por lo tanto estos países tienen un descuento gracias a la venta de petróleo a descuento de Venezuela. Entonces, mire, yo creo que Estados Unidos, yo creo que el que le recomendó, quien le aconsejó sancionar a Venezuela, creo que no tuvo en cuenta varios factores, como por ejemplo ese que dice Isabel, como este que estamos diciendo nosotros en el tema del petróleo más barato a China, y son cosas que ojalá que se revisen y que se revisen rápidamente. Mira Luis, tengo que hacer una pausa porque estamos en las 6 de la tarde, regresamos contigo si tienes chance para continuar la entrevista en 10 minutos. ¿Aló? Dale, se abre, en 10 minutos, ok, se abre, se abre. Bueno, es Luis Olivero, economista Isabel Pensini, y ya regresamos con más para ustedes en... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. En segundo policy. mármini, médica. Vigilador. Atlántal. Ánd Vigilador. Paralet. Vigilador. Afegistim Speaker. Gracias por ver el video. 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 Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! En primera fila. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Tordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Encontremos más motivos para compartir sonidos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. Serxitos. ¡Gracias! 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 Luis Oliveros Luis, para terminar la entrevista pasada estamos aquí con Isabel Pensini si quieres empieza tú, Isa Luis, gracias por estar de vuelta con nosotros continuando con el tema de la economía en Estados Unidos te tenía una pregunta porque el 5% fue el número de la inflación que acaba de reportarse pero si uno ve ese número lo que lo está llevando más alto es el tema de la vivienda el tema de las rentas y del precio de las casas ¿cómo ves el real estate y el portafolio de compra y venta de apartamentos ahorita que las tasas de interés están tan altas ¿y qué podemos hacer para bajar ese número? Mira, yo siempre cuando hablo cuando pienso en ese tema me recuerdo la ojo, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir simplemente es un es un déjà vu que me viene con la crisis financiera del 2008, 2009, 2010 con el tema de la crisis subprime y todo eso y lo que vivimos con el tema de las viviendas y después cómo la quiebra la cantidad de gente entregando las casas no pudiéndolas pagar ese episodio que fue muy duro a mí me da mucho miedo cuando esas cosas ocurren y pareciera que como que una burbuja se está volviendo a formar y eso a mí me preocupa por eso es que te hablaba en el segmento anterior que ojalá que que la FED decida disminuir el ritmo de crecimiento de las tasas de interés o que pare el aumento de las tasas de interés porque para mí eso siempre genera más problemas que beneficios yo creo que una inflación de 5% de 4% creo que puede ser manejable en el escenario actual y creo que son menos los problemas que generaría en la economía que seguir incrementando las tasas con todos los efectos subyacentes que pudiera traer pero algo interesante que está sucediendo es que como las tasas están tan altas cada vez hay menos poder adquisitivo para comprar estas viviendas no se pueden pedir préstamos y eso está ocasionando que más personas compran alquiler y los alquileres están sumamente altos sobre todo en las ciudades más pobladas Nueva York San Francisco Miami y ya están muy por encima casi de los sueldos mínimos y yo no sé qué piensas tú de cómo se puede controlar eso Mira yo lo que veo es primero adaptándolo un poco al caso de Venezuela tú ya empezaste a controlar la inflación una inflación más o menos controlada tu idea es seguir bajándola bueno mira empieza empieza a disminuir las tasas de interés y manda y manda el mensaje porque con las tasas de interés baja la actividad económica aumenta y al aumentar la actividad económica empieza un incremento en la oferta sobre todo de oferta por ejemplo en el mercado que estamos hablando de mercados de vivienda si las tasas de interés bajan las posibilidades para tú obtener financiamiento son mayores porque tienes una tasa de interés menor tienes pagos más fáciles por hacer trata de buscar desde el Estado facilidades crediticias que en Estados Unidos hay muchísimas creo que esa sería una buena manera de desinflar el precio de los alquileres yo creo hay ejemplos muy malos de controlar el precio de los alquileres Venezuela es un ejemplo y bueno podemos pasar horas hablando sobre eso en Argentina también se ha intentado hacer eso y los resultados no han sido buenos en España también se ha intentado hacer eso y tampoco los resultados son buenos si tú controlas el precio de los alquileres bueno mira la oferta disminuye y los precios aumentan entonces disminuye las tasas trata de incentivar la actividad económica trata de incrementar la oferta y en este caso la oferta de viviendas con lo cual vas a generarle más oportunidades para que las personas tengan acceso a viviendas si tú con tasas de interés más altas y trata en la medida de lo posible que esas tasas de interés bajas se mantengan en el tiempo no en cero como fue lo que empezó a originar problemas en la crisis financiera pasada pero no en cero pero si unas tasas de interés óptimas para que tu economía pueda funcionar bastante bien ojalá te escuches Jerome Powell por favor si bueno no me escuchan aquí es difícil que me escuchen allá pero bueno ojalá ojalá que no me escuchen bueno Luis tampoco así mira pero lo interesante de esto es que tienen como un push pull porque por un lado tienen que reactivar la economía pero por el otro si la reactivan entonces es inflacionario sube las tasas tienen este problema de la guerra tienen problemas del sector energético de cómo comprar petróleo y nosotros en Venezuela estamos en el medio de ese huracán claro lo que pasa es que insisto yo como venezolano yo entiendo que una inflación de 5, 6, 7% sea un problema para una economía normal y sobre todo por una economía del tamaño y las dimisiones de los Estados Unidos pero oye si ya la inflación está cercana al 5 wow yo creo que puedes vivir con una inflación de 5 y hacer las cosas bien para ir bajándola paulatinamente creo que bajarla solamente amplificándote con tasas de interés creo que te vas a generar unos problemas mucho mayores que es la inflación solamente del 5% pero como venezolano insisto a mí me fascinaría Pedro que en el corto plazo me llames para preguntarme oye ¿qué te parece que la inflación va a terminar 5% en este año y que podamos hablar de eso de Venezuela? mira si yo creo que la inflación de Venezuela va a terminar ojalá y eso en el corto plazo mediano plazo pudiéramos hablar de eso y una pregunta a ti profesor economista ¿cuánto es la inflación en Venezuela en dólares? ¿es distinta a la de Bolívares? porque ese es un tema teórico que siempre tengo conflicto con los economistas eso es un tema la buena noticia es que ha disminuido de manera importante porque la sobrevaluación cambiaria ha disminuido si el año pasado cifras privadas hablaban entre 40 y 50% este año debemos estar por la mitad o menos creo que ahí el gobierno ha estado haciendo las cosas bien en estos últimos meses la sobrevaluación no ha dejado que la sobrevaluación de la moneda agarre ritmo y creo que eso es una buena noticia y bueno vamos a seguir teniendo esos fenómenos extraños que solamente ocurren en esta economía porque bueno esta es una economía con tantas distorsiones y con tantas cosas extrañas que tenemos que nos surgen ese tipo de cosas yo cuando explico allá lo que está sucediendo nadie me cree bueno Luis se nos acabó el tiempo de verdad te agradezco muchísimo que tuvimos una entrevista prolongada y bueno con Isabel aquí que nos da brillo muchas gracias siempre a la hora siempre a la hora el saludo Isabel y mira ya tu papá se puede agarrar a vacaciones y te quedas tú con este programa sobre todo wow que honor para mí sería un honor ojalá de tu boca al cielo y qué bendición Pedro hacer un programa de radio con tu hija eso eso tiene toda la razón un millón de gracias te agradezco ese comentario bueno era Luis Oliveros economista 6 y 30 minutos vamos a escuchar uno de mis grupos favoritos además que ahora se pone de moda pero no por el Queen sino por el King que viene pero es el grupo Queen con We Are The Champions my friends una oportunidad para empezar dos mil veintitrés circuito éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir Sonidos En Primera Fila Maracay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!